Nada, si tú en serio, todo fue una broma que me engañó Yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor Nada ha sido en serio, todo fue una broma que clase de persona él cree que soy Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió Y me dijo en broma, nada ha sido en serio, todo fue una broma que te quiero yo Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un ojo Como una guisera, poquito a poco te coge y te toques en la canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da besito Te dejo poco a poquito, se mete adentro, se busca el fondo de tu corazón Nada ha sido en serio, todo fue una broma Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió Y me dijo en broma, nada ha sido en serio, todo fue una broma que te quiero yo Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un ojo Y como una guitarra, poquito a poco te coge y te toques en la canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice que te quiero y poco a poquito, se mete adentro, se busca el fondo de tu corazón Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un ojo Y como una guitarra, poquito a poco te coge y te toques en la canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice que te quiero y poco a poquito, se mete adentro, se busca el fondo de tu corazón Bravo, gracias Fuerte, fuerte el aplauso Ahora vamos a continuar rápidamente con Paula